We are going to encourage you to worship Him with all your heart, before all the gods. What does it matter? The bitterness, the depression, the... Sometimes, yeah, we are tired. We can't work. We do this, 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 but today is the day to give everything to the Lord. Venimos cansados muchas veces, venimos con agobiados, estresados, venimos con problemas, pero que hoy, en este momento, la decisión sea, Señor, te vamos a alabar con todo el corazón, con todo, dígame hoy con todo el corazón. Padre, esta tarde hemos venido a alabarte, a glorificarte, a darte la gloria, la honra, el honor, por lo que haces, por lo que harás, por nosotros. Bendito sea tu nombre. Bienvenido Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús declaramos libertad en esta casa, libertad para adorar, para exaltar al Rey. Hoy, con todo el corazón, levantaremos el nombre de Dios en alto. En el nombre de Jesús, todos decimos juntos. Amén, amén. Vamos a alabarlo con todo el corazón. ¡Aleluya! Hoy puedo lanzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo lanzar. Hoy quiero lanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy voy a lanzar. Hoy puedo cancelar con libertad, porque soy amado,不能 lanzar con libertad, porque soy amado. Hoy quiero lanzar con libertad, porque soy amado. Y la mayoría sonido, en la sábana queremos alcanzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. No hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Somos libres, somos libres, somos libres, por tu sangre y besos, hoy te alabamos Jesús. Hoy puedo danzar, hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo espero sus promesas y su pidenza, su poder incontenible, su gloria indescribible, no hay nada que no pueda hacer. Hoy alabamos Jesús. Hoy alabamos Jesús. Su poder incontenible, su gloria indescribible, no hay nada que no pueda hacer. Hoy alabamos Jesús. ¡Su poder! Su poder incontenible, su poder incontenible, su gloria indescribible, no hay nada que no pueda hacer. Hoy alabamos Jesús. Hoy alabamos Jesús. Hoy alabamos Jesús. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy para siempre. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy alabamos Jesús. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy alabamos Jesús. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy alabamos Jesús. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy alabamos Jesús. Mi Dios es un Dios de mi nariz. Y es el mismo ay. Hoy alabamos Jesús. Llevo en milagros, llevo en milagros, llevo en milagros, todo es posible, llevo en milagros, llevo en milagros, llevo en milagros, llevo en milagros, todo es posible, llevo en milagros, llevo en milagros, llevo en milagros, llevo en milagros, todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la salud de mis nietos si tienes nietos! ¡Vamos! ¡Dale gracias por la salud de tu esposo! ¡Por la salud de tu esposa! ¡Dale gracias a Dios por cada cosa que Él te ha dado! ¡Dale gracias a Dios a pesar de que no tengas un peso en la cuenta! ¡Pero estoy segura que algo debes de tener así sea un dólar! ¡Vamos! ¡Dale gracias a Dios por ese dólar! ¡Dale gracias a Dios porque Dios dice que si somos fieles lo poco! ¡Él nos colocará en dónde? ¡En lo mucho! ¡En lo mucho! ¡Vamos a decirle ¡Mi Dios es grande! 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 ¡Vamos a la mano! ¡Mi Dios es grande! Y Dios es grande Y Dios es grande Vamos, ve a la persona que tienes al lado Dile, mi Dios es grande, vamos Ve a la persona que tienes al lado Dile, mi Dios es grande, vamos Mi Dios es grande Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande Vamos díselo, díselo a la persona, a veces necesitamos escucharlo de alguien más Por eso son los testimonios, porque los testimonios se edifican, los testimonios nos hacen crecer Los testimonios nos animan a seguir caminando, verdad Así que dile a quien es al lado, mi Dios es grande, mi Dios es grande Muchos necesitan en esta palabra escucharla hoy Mi Dios es grande, mi Dios es grande De los que estábamos aquí en la reunión de parejas, escuchamos un testimonio que realmente sé que a muchos impactó su corazón Y yo sé que mi Dios es grande, yo sé que Dios puede seguir haciendo la obra En cada una de las parejas que están viniendo y aquellos que no están viniendo también Dile, mi Dios es grande, vamos díselo a tu compañero, a tu esposo, a tu esposa Allá al lado, dile, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande Vamos Los hermanos yo no sé cuántos años llevan de casados Mi Dios es grande Oh my goodness 38 años, 38 años de matrimonio, mi Dios es grande Los que son casados saben que significa 38 años de matrimonio Y ni hablar de los de noviazgo Así que dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Vamos a decir, mi Dios es grande, vamos todos Mi Dios es grande Mi Dios es grande ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Y Dios está restaurando pactos, Dios está restaurando matrimonios, Dios está restaurando hijos con padres y padres con hijos Y Dios se va a seguir moviendo aún más Pero tenemos que tener nuestra fe y nuestra mirada puesta en Dios Hay muchos que estamos pidiendo justicia de Dios, amén ¿Cuántos han pedido la justicia de Dios en su vida? A ver, vamos Yo creo que yo soy una de las que levanto las manos, los pies Pero saben que nos dice la palabra cada rato Que Él nos hará justicia Amén Así que lo que el enemigo trata de colocarnos en nosotros, esa cara como que así Es el enemigo tratando de quitarnos la palabra divina que está escrita Que dice Dios nos hará justicia Así que tenemos que confiar esa palabra y tenemos que tomar esa palabra y decir Sí Señor, yo sé que tú me harás justicia Yo sé que tú peleas por mí Yo sé que tú abrirás las ventanas de los cielos Yo sé Señor que tú me respaldas Yo sé Señor que tú me amas Si así el enemigo quiera colocar en la boca de personas que no me aman Tú me amas ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras de que uno dice No, es que yo te quiero mucho y la otra persona no le dice a uno nada? O uno le dice a un familiar No, mira, es que te extraño Y la otra persona no dice a nadie Uno dice Pero hay alguien que sí nos extraña Y alguien que sí nos ama Y nos extraña cada minuto de nuestras vidas Y cada vez que alguien tal vez no me responde Aún te quiero o aún te extraño Digo Señor, así te deberías de colocar tú Cada vez que no me hico a orar o a leer la palabra Digo Señor, eso es muy feo Así que vengo a la presencia de Él Digo Señor, perdóname Porque así como me siento yo Cuando no me dicen que me quieren o que me extrañan Así te sientes tú Cuando yo no voy delante de ti Así que vamos a invitar en esta tarde A que el Espíritu Santo de Dios Vengan nuestras vidas Y podamos decirle Señor Ayúdame Ven a ser fiel como tú eres conmigo Ayúdame a ser fiel A decirte que te amo Ayúdame a ser fiel A decirte que te extraño Ayúdame a ser fiel A buscarte en las noches Ayúdame a ser fiel A buscarte en las mañanas Señor Ayúdame Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Señor Alumbra mi vida Con tu amor Alumbra mi vida Con tu guianza La palabra de Dios Dice que aquellos que son hijos de Dios Son guiados por el Espíritu Santo Yo quiero ser guiada Porque soy tu hija Vamos dile Dile Señor Yo soy tu hijo Vamos díselo 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 A veces tenemos que confesarlo Dile Señor Yo soy tu hijo Señor yo soy tu hija Quiero ser guiado Por tu Espíritu Ayúdame a obedecerte Y mientras dices esas palabras De amor hacia Él Y si quieres levantar Tus manos al cielo Te digo si quieres Porque nadie puede obligarte A hacer nada Tiene que nacer de ti Y si quieres levantar Tus manos al cielo Y decirle ven Espíritu Ven a mi vida Porque estoy aquí Con mi corazón Apachurradito Tal vez Esperando que tú le des vida Esperando que tú Le des Esa agua Que dice tu palabra Que brotará Manantiales de vida De nuestro interior Porque esa agua Nunca, nunca cesa Estoy aquí Estoy aquí Vamos a decirlo Vamos a decirlo Desesperado por ti Con un corazón Con un corazón sediento Que esperado Que esperaba Que esperaba Ven a ver de ti Estoy aquí Estoy aquí Desesperado 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 por ti Con un corazón Con un corazón Con un corazón sediento Que esperaba Ven a ver de ti Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti Llenados de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Desesperado por ti Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos Queremos de ti Llenados de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Desesperado Desesperado por ti Con un corazón sediento Desesperado por ti y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Lleva este lugar, vamos a decirle cuando la gloria, y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, exhalan enfermos por tu, oh, le queremos. Lleva este lugar, vamos a decirle cuando la gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, exhalan enfermos por tu, oh, le queremos. Lleva este lugar, ven, 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 ven Llenas de lujo Ven, ven, ven Me escuro en tus ojos Ven, ven, ven Me fui tu santo Ven, ven, ven Llenas de lujo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llenas de lujo Ven, ven, ven Cuando decimos llena este lugar No estamos diciendo este lugar En el cual estamos posando O estamos físicamente Cuando decimos llena este lugar Estamos diciendo llena este templo Que somos nosotros Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Nuestros cuerpos son templos Holy Spirit I need you desperately Vamos desesperadamente Te necesito No puedo caminar No puedo tomar decisiones Sin que tú me guíes Cada vez que tomo una decisión En mi propia mente En mi propio raciocinio Señor me equivoco Y las consecuencias Son serias Te pido que me ayudes A tomar las decisiones De acuerdo a tu voluntad Ayúdame a tomar Cada decisión De acuerdo Como tú quieres Señor Vamos dile Señor Te necesito Te necesito Necesito tus fuerzas Necesito de tu amor Necesito de tu compañía Te necesito Señor Te necesito en mis finanzas Te necesito en mi familia Te necesito en mis hijos Te necesito en mis padres Te necesito en mi esposo Te necesito en mi esposa Te necesito en mis abuelos Vamos díselo Cuántos de nosotros Tienen abuelos Que no conocen de Jesús Y sabemos que si ellos conocen Que si ellos entregan La bendición caerá Sobre la generación Es necesario que ellos conozcan Es necesario que nuestros padres conozcan Es necesario que nosotros conozcamos Y nos rindamos A nuestro Salvador Esto es algo de generaciones Y tenemos que tomar el estandarte Y decir Señor Aquí estoy yo Y sé que yo y mi generación Te serviremos Porque estoy colocando el estandarte De que de aquí en adelante Señor Toda mi casa Toda mi generación Te servirán No importa lo que diga el enemigo Porque tu palabra es la que vale Tu palabra nunca pasa Vamos dile Estoy aquí Estoy aquí Que espera beber de ti Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Pues díselo Estoy desesperado por ti Desesperado por ti Cuantos están desesperados por el Espíritu de Dios Vamos Con un corazón sediento Que espera beber de ti Que espera beber de ti Que espera beber de ti Vamos a orar por ti Vamos a orar por ustedes No vamos a colocar manos Solamente vamos a acercarnos al altar Como dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice que si nos acercamos al altar Con una actitud de arrepentimiento Con una actitud de necesidad Él podrá sumarnos sobre nosotros Nos perdonará Nos limpiará Y podrá hacer que el Espíritu de Dios Este en nosotros Porque nos sellará Con ese Espíritu divino Cuantos necesitan del Espíritu Santo esta tarde Yo te invito a que no te detengas Y vengas aquí al frente Acércate al altar Acércate al altar No tengas temor No tengas pena La pena y el temor Los echa fuera el Espíritu de Dios Porque en esta casa no hay temor En esta casa no hay pena La vergüenza se va Venimos postrándonos delante de Él A decir Espíritu de Dios te necesito Espíritu de Dios te necesito Espíritu Santo te necesito con todo mi corazón Mira si yo estuviera allá Yo hubiera corrido Hubiera corrido Porque necesito de Él Necesito de Él Necesito de Él Necesito de Él cada mañana Necesito de Él cada tarde Necesito de Él cada noche Yo no sé si ha recibido malas noticias Yo no sé si ha sido apuñalado por la espalda Pero cuando hemos ido sufriendo estas cosas Sabemos que venimos a la presencia de Dios Y Él nos levanta Porque el poder y la autoridad están en Él Porque la salvación está en Él Porque la restauración está en Él No es en nadie más No es en los hombres No es el que está al lado Es en el Espíritu de Dios Él es el único Que cuando nos bautiza nos transforma Nos cambia y nos guía Vamos a decirle te necesito Espíritu de Dios Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Vamos levanta tus manos al cielo Te necesito Dios Te necesito Te necesito Sin ti no puedo Sin ti no puedo seguir No puedo Contigo sí Hasta el final Vamos dile estoy aquí Estoy aquí Desesperado Desesperado por ti Con un corazón sediento Vamos díselo con un corazón Con un corazón sediento Que espera Que habría de verte Vamos díselo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Desesperado mi Dios Desesperado Desesperado por ti Con un corazón sediento Como un corazón sediento Como un corazón sediento Que espera beber Que espera beber Que espera beber De ti Y cuando la gloria de Dios Vamos, encuárenlo Y cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tienen que adorar Resucitan los muertos Resalan enfermos Por tu poder Que tenemos Que tenemos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Esperamos por ti Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu de Dios Toca cada persona Que está sedienta Desde el lugar Toca sus corazones Toca sus mentes Toca Señor Que sople el ruá El ruá El ruá de Dios divino El ruá de Dios Vamos, que sople el ruá En cada uno de ustedes Que el ruá Que sople Que sople Que sople ese ruá Es el ruá Que es el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Es de cada uno de ustedes Porque cuando venimos Delante de él Con un corazón quebrantado Él nos escucha 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 Lléname, lléname, Señor, te necesito, te llena mi vida, te necesito, Señor, te necesito, te llena mi lugar. Vamos, coloca la mano en tu corazón y dile, Espíritu de Dios, ven. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Te necesitamos como el aire que respiramos, llénanos de ti, te necesitamos, Señor, oriríamos si no te tuviéramos, Señor, oriríamos, Señor. Ayúdanos a levantar la mirada a ti, mi Dios, ayúdanos a buscarte mañana y noche, ayúdanos a rendirnos delante de ti, te necesitamos, Espíritu de Dios, te necesitamos, te necesitamos. Ven, 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 ven Declarando que necesitas al Espíritu de Dios, dile Señor gracias, gracias porque la palabra de Dios dice que aquel que quiera al Espíritu que lo pida Y Señor lo hemos pedido como dice tu palabra y declaro que en tu Espíritu me guía, que tu Espíritu está dentro de mí Y que voy a escuchar tu voz y que te voy a obedecer y que voy a hacer tu voluntad y declaro que toda mentira de Satanás queda fuera de mi vida Declaro que toda fantasía que Satanás ha colocado queda fuera de mi vida, declaro que toda palabra que ha sido lanzada en contra de mi vida queda fuera de mi vida En el poderoso nombre de Jesús declaro que mi familia te servirá, declaro que mis hijos te servirán, declaro que mi matrimonio está en bendición porque tú estás en la mano conmigo Declaro que todo lo que me planta de mi pie pisare será mío, declaro que todo lo que hiciera con mi mano prosperará Declaro que toda aquella palabra de bendición que yo levanto sea de bendición para aquel que la escuche Porque yo soy de bendición, yo soy un hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios, vamos declaro yo soy tu hijo, yo soy tu hija Y declaro que la bendición viene sobre mi vida, declaro que la que los enemigos se levanten contra mí No podrás hacerme daño, no podrás hacerme daño, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo Y tú me das la victoria, y cuando los crees digan amén Y la pena de lucha, vamos díselo Y ven, 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 escríe tu santo, oh, ven, escríe tu santo, oh, ven, escríe tu santo, oh, ven, llena este lugar Aleluya Tú le das la gloria a Dios por lo que acabas de pasar Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Señor, Aleluya 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 Amén, 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 Amén Espíritu Santo de Dios Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 26 Romanos 8, 26 dice lo siguiente De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues no hemos, no, pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Voy a leerle una vez más Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Si te dijeron que vivir la vida cristiana es un esfuerzo personal Personal no lo es Jesús dijo en Juan capítulo 14 No me voy pero no los voy a dejar huérfanos Les voy a entregar el ayudador En inglés dice the helper Y él, él les llevará a toda la verdad Romanos 8, 14 dice Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Necesitamos al Espíritu Santo más que el aire que respiramos Por eso me alegra, me alegra ver a la gente viniendo al altar No por la oración de un pastor, no por la oración de una pastora Pero vienen al altar declarando Señor te necesitamos Porque venimos a la iglesia no ver al pastor o Manuel A la pastora venimos a verlo a él, a Jesús Y la Biblia dice que Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego Así que por qué no tomas allí un sobre Yo sé que hay gente que tiene deudas Hay gente que necesita un mejor trabajo Hay alguien que está orando por un trabajo Hay alguien que está orando por un momento de salario Hay una gente que tiene que salir de una deuda Quiere comprar una casa, un carro Y el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad Aún en las finanzas Porque no es el salario del trabajo El mundo dice es que necesitas otro trabajo El mundo dice es que necesitas trabajar más tiempo El mundo dice es que necesitas ahorrar Porque si no no vas a salir de ahí Pero sabes que dice la palabra Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás va a ser que añadido Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo Que rompa todo yugo de pobreza Alguien aquí que trabaja y trabaja y no sale de la deuda Alguien aquí que viene de una maldición Tal vez en tu generación de apuestas Pues estuvieron en apuestas Estuvieron comprando la lotería Y eso no te ha podido dejar salir Porque la Biblia dice que Dios visitará La maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Hasta que una generación se levante Y diga no más Eso se rompe y se cancela En el poderoso nombre de Jesús Y la Biblia dice que Dios hace memoria De nuestras ofrendas delante de Él Así que en esta mañana ¿Por qué no tomas tu ofrenda? Por tu familia Por tu familia Por tus hijos Porque si esta generación no rompe esa maldición Alcanzará a nuestros hijos Pero yo declaro esta mañana Que toda maldición generacional Se quebranta Como dice Isaías Porque está escrito que por causa de la unción El yugo se pudre Se pudre en el nombre de Jesús Así que toma tu sobre ahí Si estás con tu esposo o con tu esposa Tomen el sobre juntos En esta mañana vamos Hay una generación Que dice es que mi papá no pudo Mi abuelo no pudo Endeudado Siempre nos robaron Pero hoy se pudre esto En el nombre de Jesús Y no solamente es financiero Pero la bendición La prosperidad de Dios es salud Si ha venido una enfermedad Yo recuerdo que hay gente que dice Es que tengo lo mismo que mi abuela Me pasó lo mismo que mi mamá Me pasó lo mismo que mis antepasados Hoy se quebranta esto En el nombre de Jesús Que la mamá se divorció La abuelita estuvo divorciada El abuelo fue mujeriego Mentirosa la familia Tiempo de quebrantar Esos yugos Esta noche Esta tarde En el nombre de Jesús Vamos levanta Y tú sobra donde estás La unción está en la casa Y por eso vamos a declarar Esto no lo hacemos siempre Pero la unción está aquí El Espíritu Santo está aquí De donde está el Espíritu Santo Hay libertad Hay libertad Si alguien aquí está enfermo Puede decir Señor Yo declaro que todo Yugo de enfermedad Se ha venido un problema Cardíaco Se ha venido un problema De respiración Se ha venido un problema Un mental Alzheimer Dice Señor Se pudre en el nombre De Jesús Se pudre Por causa de la unción Se pudre la depresión Es que hubo soledad En mi casa En mi familia Se pudre eso En el nombre de Jesús Se pudre la pobreza Se pudre la escasez Se pudre la depresión La tristeza La amargura Se pudre el negativismo Venimos de familias Tal vez que son negativas Que hablan mal Chismes Que andan en idolatría Adorando imágenes Y Señor Se pudre Se quebranta Se rompe En el nombre de Jesús Se rompe ahora mismo La unción Que está en esta casa La Biblia dice Y está escrito Padre Que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Alguien diga Señor Yo declaro libertad En mi vida En el nombre de Jesús Vamos Vamos a tener un momento importante La unción está sobre ti La Biblia dice en Isaías El Espíritu de Dios Está sobre mí Porque me ha ungido el Señor Me ha ungido el Señor Para quebrantar Las trataduras Para sacar a los afligidos De la cárcel Para rondar Tiempo de bendición Vamos es tiempo Que alguien diga Señor Yo hoy cambio mi lenguaje Yo hoy declaro victoria Hace ocho días La tumba estaba vacía Y sigue vacía Y por los siglos de los siglos Se irá vacía Porque Cristo venció en la cruz Yo soy más que vencedor Y hoy me ofrenda Hace memoria De mí delante De ti Padre Está escrito Está escrito En el nombre de Jesús De Nazaret Que toda la vida De ventanas de los cielos Eso significa Todas las áreas Matrimonial Personal Negocios Empresarios Estudios Escuelas Saluduría Todo Señor Y reprenderás Al devorador Por nosotros Señor Reprendemos al enemigo De nuestra familia De nuestros hijos De nuestra generación Porque donde manifiesta La gloria de Dios Es Las tinieblas Tienen que huir Y hoy declaro La gloria de Jehová Sobre mi vida Sobre mi mente Sobre mi corazón Sobre mis hijos Sobre mis nietos Sobre los hijos De mis hijos De mis hijos Hasta la tercera y cuarta generación Hoy cambia Hoy cambia Hoy cambia el destino De mi familia Hoy cambia el destino De mis hijos Por causa de la unción Del Espíritu Santo Y el poder Del nombre de Jesús Y todos decimos juntos Esta tarde Si tú lo crees Digo amigo Amén 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 Y amén En el nombre de Jesús Amor dile cuando quiera La gloria Hace temblor a la tierra Así que ven aquí al frente Dile Señor Haz memoria Haz memoria Haz memoria De mis ofrendas Cuando tu gloria Descende a un lugar Toda la tierra Tiene que borrarse Es un saludo Y dile Señor Hoy se pudre Todo el yugo Todo el yugo Todo el yugo Todo el yugo Queremos en ti Llénanos de ti Espíritu Santo Encuentemos en ti Derrama 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 Hasta mañana Hasta gloria Esperamos por ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Ven Vengas en el lugar Amén 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 Espíritu Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Espíritu Santo Vamos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos más Espíritu Santo Una vez más, una vez más, vamos Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En la seguridad Aleluya, Aleluya ¿Cuánto le dicen a la que está al lado tuyo? Tienes un espíritu de poder en ti Vamos, pero díselo, díselo, tienes un espíritu de poder, de poder, 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 poder Poder en tu corazón Amén ¿Sabe una cosa? Amén Gracias Señor Dice, quien te enseñó? Dice, porque eres victorioso, porque eres exitoso, porque eres, y dice porque Dios me enseñó Porque mi padre me enseñó Porque mi padre me enseñó Dios, porque lo aprendí Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero Pero yo hago lo que he visto mi padre hacer Así Y hasta lo que yo tengo entendido Como estaba cantando la pastora Dios es un Dios que Digo, amigo, poderoso Digo, amigo, poderoso A través de la Biblia Dios no conoce ninguna derrota Dios no ha perdido una batalla Es tiempo de cambiar la forma de pensar Amén Es tiempo de decir Señor Yo quiero pensar como tú piensas Yo quiero hablar como tú hablas Yo quiero vivir como tú vives Señor Porque tú eres un Dios de victoria Amén Jehová, Dios de los ejércitos Si Dios está por nosotros Quien contra nosotros Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús esta mañana Vamos a darle un aplauso fuerte a Él Amén 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 Vamos dile conmigo Mi Dios es el grande Vamos dile a ese problema A ver Amén Duyendo Ses galen Duyendo Galen Duyendo Amén Zes naden y Dios es grande, y Dios es grande. Amén, amén. Ay, pastor, usted no conoce mi situación, pastor. Jesús dijo, en el mundo tendrás tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Necesitamos pelear, recuerdo que hablamos ocho días, el Señor ya venció en la cruz. La tumba está vacía, amén. Y hasta lo que tú tengo entendido por la palabra del Señor, y tú lees revelaciones, Jesús es el victorioso, el león de la tribu de Judea. Amén. Juan lloraba, Juan lloraba y decía, ¿quién, quién, quién, quién nos puede salvar? Ni el chavo, ¿cómo se dice el chavo locho? ¿Y quién podrá ayudarme? Chapulí, perdón, el chapulín, el chavo locho. Chapulí, ¿quién podrá ayudarme? Ya tenemos quien nos puede ayudar, ya tenemos quien venció en la cruz. Y su nombre es Jesús. Así que el apóstol lloraba y dijo, y el ángel se le acerca y le dice, no llores más, Juan. Porque he aquí, el león de la tribu de Judea ha vencido. Y ese se llama, tiene un nombre, y su nombre es, y conmigo es Jesús. Así que él sonríe al que está al lado, dile, somos más que vencedores. Pero sonríele, porque con jala de limón, dile, somos más que vencedores. Pero es que me duele la cintura, somos más que vencedores. Es que yo le estoy mal con mi esposo, es que somos más que vencedores. Es que no conoce mis problemas de finanzas, es que somos más que qué? Que vencedores. Amén, 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 amén. Amén al Señor, gracias a Jesús. Somos, digo amigos, somos más. Vamos iglesia, digo amigos, somos más que vencedores. Una vez más, digo amigos, somos más que vencedores. Amén a la palabra de Dios. No sé ni qué vamos a hacer más, pero bueno. Esto no estaba planeado, Dios, que cantamos un par de canciones y ya. Pero cuando entendemos que somos más que vencedores, nuestra vida cambia. Cuando usted entiende que ya usted no es del deportivo Cúcuta, sino que ya dice, yo soy hincha del Real Madrid. Muchos de allá, hace 8 años hablé del mundial y muchos ya dicen, yo soy del Brasil. Brasil. ¿A dónde le gusta Brasil? Cuando en Colombia no va al mundial, apoyamos a Colombia, pero nos vamos por Brasil. El Brasil va a llegar a las finales. ¿Sabe una cosa? Podemos saber algo. Dios ya venció. Amén. Y porque Él venció, usted ya venció. Se lo estoy repitiendo lo que hablé el domingo. Si ya lo olvidó. Si alguien esta semana salió. Yo soy seguro que gente el domingo salió aquí. ¡Oh, victorioso! ¡Oh! Y ya para el lunes estaba. ¡Ay, mamá! Ya para el martes, ¡ay, Dios mío! Que alguien tenga misericordia de mí. Y ya para el jueves, ¡no quiero más! ¡No quiero más! Y hasta aquí llegó, y llegó bateando hoy aquí a la iglesia. Hay unos que tal vez dicen, no, ni para qué. Pero es que digo, amigos, somos más. Yo quiero traducir, amigos, somos más que vencedores. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted no lee la Biblia en voz alta, no hay victoria. No puede leer la Biblia. No, lea la palabra en voz alta. Lea la palabra. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia. Usted cuando lee la palabra, se escucha. Y cuando se escucha, escucha la palabra. Digo, amigo, la palabra de Dios. Y viene fe al corazón. Y viene un cambio en tu interés. Y es lo que vamos a hablar. Hoy quiero animarlos. Simplemente los anuncios son muy cortos. Quiero animar a toda la iglesia. A participar durante la semana. Dios, me alegra que usted esté viniendo los domingos. Pero usted necesita venir a la casa del Señor un día a la semana. Marte la mujer está orando. Y honro a las mujeres. Miércoles las parejas. Tuvimos un tiempo maravilloso el día miércoles. ¿Cierto que sí? Amén. Y el día jueves los hombres estamos viniendo a orar. Los viernes se reúnen los jóvenes. Tenemos Kids Night una vez al mes. Usted necesita venir a la casa del Señor. La Biblia dice en Salmos que prosperaremos. ¿Dónde? En los atrios de nuestro Dios. La orden es no dejarse de congregar. Ay pastores que estoy ocupado. Usted no conoce mi agenda. Usted no conoce. Yo le digo una cosa. Yo le digo Señor. Tú me mandaste a trabajar secularmente. Y tengo en la iglesia. Tengo tantas cosas que hacer. Que yo no sé cómo le hago. Por el Espíritu Santo y su misericordia lo hago. Hermano y aquí estamos alabando al Señor. Aquí estamos sirviendo al Señor. Aquí estamos. Nos vamos a la medianoche a dormir. Levantamos muy temprano en la mañana a orar. Y seguimos avanzando. Necesitamos. Digo amigo acelerar. Por eso me gusta esa canción de aceleración. Así que yo quiero animar a las mujeres el día martes a orar. Las parejas el día miércoles. Vamos a venir a la casa del Señor. Estamos aprendiendo. ¿Qué aprendimos el miércoles? Una pareja que aprendimos el miércoles. ¿Perdón? Muy bien. Gracias. Estoy hablando. Excelente. Un aplauso para el hermano. Muy bien. Grude. Gloria a Dios. Estuvimos hablando de las clases de amor que existen. El amor ágape. El amor eros. El amor fileo. ¿Cierto que sí? Y cómo Dios empezó a ministrar amor ágape en nuestros matrimonios. El jueves los hombres están reuniendo a orar. Así que yo quiero animarlo. Tome la decisión de venir un día. Ok. Vaya a la casa. Coma. Apague el Netflix. Apague el Facebook. Apague la Internet. Apague lo que sea. Véngase. Véngase porque Dios está haciendo cosas grandes. Mucho de la pastora. Amén. Queremos ver cosas grandes en nuestra vida. Tenemos que entrar en la gloria de Dios. Amén. La enseñanza es que no es salir. No es el agua hasta los tobillos. Hasta las rodillas. No es hasta la cadera. Ezequiel dijo el agua es hasta dónde. Hasta que yo no alcance. Hasta donde yo empiece a nadar. ¿Dónde? Dí conmigo en el río. Vamos. Dí conmigo en el río. En el río de Dios. Así que vamos a dar salida a los niños en esta tarde. Tengo una palabra de Dios para la iglesia el día. Y estoy que inicio ya. Pero necesito que los niños salgan a la escuela dominical. Gracias a la alabanza. Gracias por su servicio. Gracias. Ayer, felicitaciones a todos los estudiantes de discipulado. Vinieron a presentar su examen ayer. Dame un aplauso a los estudiantes. Amén. 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 Jesús dijo vayan y hagan qué. Discípulos. ¿A dónde? A las naciones. Jesús no dijo vayan y hagan creyentes. Dijo vayan y hagan qué. Discípulos. Y la palabra discípulos es estudiantes. Tiene un maestro. Por eso Jesús dijo. ¿Cómo me llaman maestro? Y no haces lo que yo te digo. Yo quiero animar a usted. Va a haber otro examen. Los que no pudieron venir. Y si están conmigo en internet. El 21 de abril va a haber otro examen. Hermano. Realmente más fácil no se puede. O sea, aprender la palabra. Aprender los conceptos básicos bíblicos. No se puede más fácil. O sea, un tema. Un tema. Dos meses. Dos meses. Eso no se puede. Yo. Ese tema. Ese tema. Yo lo puedo dictar en una clase. Dos clases. Nos podemos ir un poquito más largo. Pero yo necesito que la iglesia sea discípula. Digo amigo discípulos. 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 Me alegra que venga a la iglesia. Pero es que Jesús dijo discípulos. Tres años gastó el Señor enseñándoles. Enseñándoles. Enseñándoles la escritura. La palabra de Dios. Y la iglesia por el Espíritu Santo diseñó. Este disipulado online. Para que usted no tenga que venir a la iglesia. Para que usted lo haga en su casa. Para que usted lo haga en su tiempo. Por favor no desaproveche la oportunidad de Dios. Yo le digo una cosa. Yo soy testigo. La pastora se tomó un montón de tiempo. Haciendo el disipulado online. Registrándolos a ustedes con su código. Para que usted pueda ser un estudiante del ministerio. Yo le digo una cosa. Usted está con nosotros el día de hoy. Pero si el día de mañana el Señor lo lleva a otro lugar. A otra ciudad. A otro país. Usted lleva un disipulado con usted. Usted lleva una preparación. Digo mío preparación. Isaías dijo preparar el camino al Señor. Y por eso quiero hablar hoy la palabra que el Señor me dio para la iglesia. Amén. Pámonos de pie. Por favor vamos a orar. Los niños están en la escuela dominical. Gloria al Señor. Vamos a orar para que los profesores también les bendigan. Necesitamos ayuda con. En cada área de la iglesia. Vamos a orar Señor. Gracias por esta tarde. Por la oportunidad que nos da estar en tu casa. Es un privilegio. El poder venir libremente. A la casa del Señor. Gracias. Porque en esta nación existe la libertad de culto. Y podemos venir sin persecución. Sin temor. Sin, 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 sin con el, con la, la preocupación de que nos van a golpear, a pedrear o matar. Pero podemos venir libremente. Y hoy apreciamos esa libertad para escuchar tu palabra. Y aún para predicar tu palabra a los que nos rodean. Señor bendito sea tu nombre en esta mañana. Te pido que el Espíritu Santo sea desatado en nuestros corazones hoy. Para que la voz del pastor, nuestro pastor Jesús. Puede ser escuchado en nuestras vidas. Y haga resonancia, un eco de gloria en un rema de Dios para nosotros esta mañana. Que nos, nos hable, nos enseñe, nos guíe a toda la verdad, Espíritu Santo. Bendecimos a los que no pudieron venir el día de hoy. Sigue tocándolos, sigue los transformando. Los que se apartaron un día, Señor, tráelos nuevamente. Y los que hoy andan sin Cristo, muertos en el Espíritu. Resucítalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Que sean conocidos, que sean conocidos en las tinieblas, Señor. Porque salieron a la luz admirable de Jesús. Bendito sea tu nombre. Te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, amén. Y amén, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios el día de hoy. Vamos, amén, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora, examen, exacten yo, examen de Sanidad Interior, abril 21. Muy bien. Yo le digo una cosa, si usted no aprende, se lo va a decir, se lo va a decir, como dicen en mi país, a calzón quitado. Se lo va a decir así, como diciendo, haz la sinceridad. Si usted no aprende Sanidad Interior, usted nunca va a poder moverse hacia adelante. Porque nadie puede vivir una vida herido. Nadie. Tarde que temprano, esa herida se va a abrir. Y usted tiene que recibir Sanidad Interior si realmente quiere avanzar en el reino de Dios. Por eso es el primer tema, el primer tema. Jesús dijo, yo no he venido por los que están sanos, yo he venido por los que están, ¿qué? Enfermos. Y Jesús quiere sanarnos, ¿para qué? Digo, amigo, para avanzar. Para avanzar. Yo le digo una cosa, si usted está herido y usted no se cuida esa herida, le va a dar una gangrena. Y si le da una gangrena mínimo, le va a tener que amputar esa parte. Cuando usted, si usted quiere avanzar en el reino de los cielos, lo primero que necesita entender en su vida es que necesita ser sanado por el Señor. Amén. Así que le animo a tomar ese discipulado. Sanidad Interior es el primer tema que lo va a impulsar, lo va a catapultar a un tiempo de victoria en su vida. Amén. Hay gente que vive herida durante 20, 30 años y nunca fue sanada. Y sabe una cosa, nunca aprendió a ser libre. Porque todavía, ay, es que todavía recuerdo lo que me hizo mi esposo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 15 años. Necesitamos, digo, amigo, necesitamos, vamos, digo, amigo, necesitamos ser libres. Así que le animo a usted a tomar ese discipulado, discipulado 1, examen que viene 21 de 10 a 11 de la mañana. Bueno, es muy fácil ese examen. Ayer los que vinieron, creo que todos pasaron, ¿cierto que sí? ¿Todos pasaron? O alguien ahí que necesita liberación. Formal estudiante. Amén, amén, amén. Muy bien, gloria al Señor. Bueno, ahora subí, ¿le trajo su biblia? Vaya con el libro de Josué, capítulo 1. Quiero leer la palabra del Señor. ¿Cuántos van en conquista? A ver, vamos a preguntar. Ok, de este lado solamente dos. Los demás vamos a orar. Ok, gloria al Señor. ¿Cuántos van en conquista? Amén. ¿Y en victoria? Amén. ¿Y en derrota? Muy bien. ¿Y quién van en amargados? ¿Tristes? ¿Nadie? Amén, gloria a Dios. ¿Quién está deprimido? Los dormidos digan amén. Se salvaron, están bien atentos, gloria. Yo estaba esperando que me dejara alguien un amén para hacer un exorcismo aquí ya. Ok, vaya conmigo, Josué, capítulo 1. Espíritu Santo, bienvenido. Ministranos la palabra en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, aconteció, di conmigo después. Aconteció, ¿qué dice ahí? Después de la muerte, ¿de quién? De Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo lo siguiente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, di conmigo eso, levántate. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare, ¿qué? La planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra, de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo pobre de la tierra, a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dile que está al lado tuyo, porque tú repartirás. Tú repartirás esta tierra, amén. Tú repartirás la bendición del Señor. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mando. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas, léalo por favor, prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, digo amigo, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, digo amigo, todo, y todo te saldrá bien. Ven, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú ve, vayas. Amén y amén al Señor. ¿Sabe una cosa? Está hablando con alguien esta semana acerca del examen de conducción. Y yo no sé, bueno, algunos ya tenemos licencia de conducir ya hace un par de años, ¿cierto? Oye, sí, hace años bastantes, y realmente muy pocos aprendimos a través de este libro que yo tengo aquí, que se llama The Official MTO Driver's Handbook. ¿Y cuándo han visto este libro anteriormente? ¿Alguna vez ha visto este libro? ¿Alguna vez de usted lo ha abierto? Este libro es el libro de Ontario que le va a enseñar a usted las reglas, digo amigo, las reglas de tránsito de este país. Y bueno, yo le voy a hacer un par de preguntas aquí, vamos a ver quién, conductores, a ver, yo saqué un par de preguntas aquí. Y pues, a ver, vamos a preguntarle a alguien, cuando no hay señal de máxima velocidad en la carretera, ¿cuánto es lo máximo que usted puede andar? Cuando no hay señal, ¿alguien me puede decir? 60, 100, 80, cuando no hay señal, cuando no hay nada. Muy bien, 50 kilómetros. En highway, le voy a decir en highway. ¿Quién dijo 80? En highway es 80 y en la ciudad, 50. Bueno, muchos no lo sabían. Muchos andan como a 120 en la highway. ¿Cierto, hermano? Max, por la highway, 125. ¿Cinco? ¿Cinco? Sí, 50, 50, cuando no hay señal, 50. En la highway, 80. Ahora uno mejor, le voy a decir otro mejor. Cuando para un bus escolar, ¿a qué distancia tiene que estar su vehículo del bus escolar? ¿Cuántos? ¿Tres metros? Muy bien, 20 metros. Hermanos, sé que vale el libro, ¿cierto? 20 metros, cuando hay un bus escolar, usted tiene que parar 20 metros antes del bus. Yo no sabía eso. Yo sabía que todo el mundo para y por eso es que yo paro. Y porque dice stop ahí en esa señal. Pero yo no sabía que eran 20 metros. 20 metros. Ok, le voy a decir otra pregunta. A ver, rápidamente. Vamos a ver. ¿El hermano se lee el libro? Vamos a ver cuánto tanto sabe. Excelente. Muy bien. ¿Cuándo? Vamos a ver. Ok, good. Cuando usted tiene un accidente y no espera al policía o no hace un reporte, se llama hit and run en inglés, ¿cuántos puntos en su licencia le ponen? Cinco, seis. Cuando usted, dice, cuando usted no se queda en el accidente, le ponen siete puntos en su licencia a conducir y con quince se la suspenden y le regalan un bono por una bicicleta encarada en tarde. Con quince. O sea, con quince puntos olvídese de su licencia de conducir. Quince puntos. ¿Cierto que sí? O sea, cuando usted empieza a leer todo este libro, usted empieza a darse cuenta de ahí que hay un montón de qué? De reglas. Y mucha gente, había cosas aquí en este libro que yo estuve mirando que yo no conozco. Y yo llevo manejando hace, uh, años de los años. Un par de tiques aquí y allá, ya me arrepentí, gloria al Señor. Pero hay muchas cosas en este libro que no conocía. Y hasta cuando yo empiezo a mirarlos aquí, me doy cuenta de algo, wow, hay cosas que yo ¿qué? No alcanzaba ¿qué? A entender. Cuando usted lo para al policía y usted no quiere parar, ¿cuánto le pueden poner de multa? ¿Cierto que sí? Por eso cuando el policía le pone la luz, lo primero que tiene que hacer usted es detenerse. Por eso la mayoría de los carros se detienen en la mitad de la cabra de la avenida. Cuando usted se rehúsa a detener, aunque el policía, y el policía le dice que este pull over, ¿cierto? De decir, pull over, y usted sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no se detiene hasta 25 mil dólares de multa le pueden poner. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? Cuando la policía le pone la luz, Dios quiera que no, pare, ¿ok? Recuerda, uy, 25 mil, no, yo mejor paro aquí. ¿Cierto que sí? ¿Por qué estoy hablando de este libro? Porque este libro lo compré hace bastante tiempo, tiene, vale, 14.95. Pero enseña todos los reglamentos, ¿qué? Que usted necesita saber para manejar en Ontario. ¿Y por qué estoy hablando? Porque Josué entraba a la tierra prometida, era el hombre que tenía que llevar a toda la generación a entrar y a poseer la tierra. Y le dijo, Dios, tienes que esforzarte y sé valiente. Pero le dijo lo siguiente, le dijo, tú meditarás en este libro, ¿qué? De día, di conmigo, de día y de noche. No te irás ni a la diestra ni a siniestra. Lo que está escrito, eso debes, di conmigo, hacer. Y muchos de nosotros, en medio de nuestra vida, hemos fallado en cumplir la palabra del Señor. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, nos enseña que todo comienza y continuará con la palabra de Dios. Jesús, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, ¿de qué? Y vacía. Pero dice la Biblia, y Dios dijo, di conmigo, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice ahí? Y fue la luz. Dios habló y lo que Él dijo, se hizo. Y lo que está escrito en esta palabra, que dice la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Para reaguir, para enseñar, para instruir, para corregir. ¿Cierto que sí? Y muchos de nosotros estamos fallando al no cumplir, ¿qué? Dí conmigo, la palabra de Dios. Porque cuando sabemos, cuando hay una palabra, cuando hay una ley, y usted la desobedece, se convierte, ¿qué? En transgresor. Y hay una palabra, dí conmigo, hay una palabra, dada por Dios, que tiene que cumplirse en nuestra vida. No es que el policía lo paró a usted, y bueno, muchos de nuestros países sacamos el billete de 20 dólares. Yo recuerdo, una vez íbamos de paseo, y pararon al tío, ¿no? Y el tío dijo, uy, la policía nos paró. Cogió los papeles del car, del bus, íbamos en un bus, y le metió un billete de 50 mil pesos. Dijo, ya vengo, voy a ir a hablar con él, ¿sí? Y metió el billete, 50 mil son 25 dólares. Y metió el billete, yo recuerdo, yo lo vi. Sacó el billete y lo puso en los papeles, y dijo, ya vengo. Y fue, y habló con él, le mostró los papeles. Y al rato dijo, listo, nos vamos. Ya nos vamos, no hay problema. Y muchas veces queremos hacer con Dios de la misma forma. Queremos tratar de poder, como doblarle el brazo a Dios, cuando digo, amigo, está escrito. Es que está escrito, y la orden para Josué era, meditarás en este libro, conocerás, sabrás, necesitas entender las reglas que están en ese libro, para que puedas, ¿qué? Ser prosperado, digo, amigo, prosperado. Para que todo, digo, amigo, todo, te salga bien. ¿Ustedes saben qué cosas de nuestra vida que no nos sale bien? No porque Dios no nos quiera bendecir, pero porque hemos olvidado meditar en este libro de día y de noche. Porque tal vez lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos planeando, no está validado por lo que está, ¿qué? Digo, amigo, escrito. Dice el libro de Salmos, si no me quiero decir 119, ¿puedes colocarlo, por favor? Dice el Salmos 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué dice ahí? Tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lumbrera qué? A mi camino, tú la palabra es lumbrera, es la instrucción que mi vida necesita para poder ir, ¿qué? En bendición y en victoria. Josué, vas a entrar, vas a tomar la tierra para ti, tu familia, pero necesitas, necesitas, nunca se apartará, nunca, digo, amigo, nunca, nunca se apartará este libro, digo, amigo, el libro de la palabra. La palabra nunca, tienes que meditar en él, ¿qué? De día y de noche. Entonces, harás prosperar tu camino y todo, digo, amigo, todo, todo te saldrá bien. Segunda de Pedro 1, 19, dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, digo, amigo, segura, a la cual haces bien estar atentos como una antorcha, antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra del Señor, es una antorcha que alumbra el camino para que tú puedas vivir una vida en victoria y bendición. Pero estamos en otras cosas, estamos ocupados aquí, estamos aquí, allá, aquí, aquí, y olvidamos la instrucción. Y entonces, la ley dice que si no hay una señal, podemos andar a la velocidad que queramos. No, hay una regla, si no hay señal de tránsito y el policía te para 80 kilómetros, él te va a poner una multa y te van a poner por lo menos 3 puntos en tu licencia de conducir, aunque no lo quieras. Y 3 puntos en una licencia de conducir son como 100 dólares al mes en seguro, 100 dólares. A mí me colocaron una multa de velocidad, yo le dije, pero oficial, por favor, yo recuerdo que llegué a Canadá, vine a Estados Unidos y en Estados Unidos se maneja más rápido que aquí en Canadá, ¿no? Y venía yo por la, por la, por la airport o algo así venía, era de 60, yo venía a 75. Y yo venía, así, cuando, la policía. Y yo, no, y me dice, señor, ¿usted sabía que venía a 75? Y yo le dije, no, no sabía, no me había dado cuenta. A 75, ¿y dónde está la señal? Allá atrás dice 60. Y yo, uy, pues, no, mire, oficial, discúlpeme, pa, 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 pa. Yo le dije, mire, casi le lloro al oficial, casi le lloro porque yo sabía que en la casa mi esposa me había... Eso era lo más, que me aterraba más, ni el policía, mi esposa en la casa. Cuando llegué, no, que etiquete, que, ah, yo dije, bueno, tres puntos, digo, mío, tres puntos. ¡Ah, tres puntos! Cuando me llegó una carta del seguro diciendo, señor corredor, usted recibió tres puntos en la licencia de conducir, desafortunadamente usted está pasando de categoría A a categoría B en su licencia, ahora usted tiene 100 dólares más al mes. Y yo, uy, tres años, tres años, porque los puntos se dan tres años, se quedaron ahí. Multiplique 100 por año, son 1,200. Por tres años, pague 3,600 dólares por ese etiquetico de 15 kilómetros. Y usted dice, pero 15 no está tan mal. Yo he visto gente que maneja como a 200 por la highway, pero a ellos no los cogen. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le ha visto gente? Yo he visto gente que va a 150 y digo, ¿dónde está el policía? ¡Por favor! Pero uno anda a 125 y ahí está, ahí está. ¿Cierto que sí? ¿Sí es así o no es así? Es así. Íbamos por la Sarnia, por la 4-2, y yo recuerdo, yo iba con un viejito a 100. Y todo el mundo me pasaba. Y yo decía, yo ya venía con ese trauma, ¿cierto? De ese ticket. Cuando el policía está en el puente, hay un puente allí, y usted ve una, usted ve con un palito así. Y dice, esta vaina, ¿qué es? El policía está ahí con el sensor en el puente, así, tan, y cogió todos los que me pasaron. Allá más adelante estaban los policías, y ya el otro les llamaba, y les decía, tal carro, tal carro, y ya estaba, aquí por favor, para aquí. Ahí pasé yo, así 100, así 100. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dí conmigo, thank you, Lord. Dí conmigo, gracias, Señor. Hermano, cuando nosotros rompemos la palabra del Señor, cuando dejamos de guiarnos por la verdad, tarde que temprano, ¿sufrimos qué? Dí conmigo, las consecuencias. El apóstol Pedro dijo, esta palabra profética más segura, no hay otra palabra, dí conmigo, no hay otra. Mira, alguien te puede decir, a mí una vez me dijeron, no, es que si usted camina, mire, a mí me dijeron, usted puede andar en la highway, la highway, ¿cuánto es la velocidad? 100. ¿Cuánto le han dicho usted que puede andar? A mí me han dicho, yo puedo andar a 119. Eso me dijeron. ¿Sí? Pero, supuestamente, si se pasa a 120, grave la cosa, ¿cierto? Pero, aquí dice, me voy a decir, aquí dice que si usted se pasa, o sea, me dijeron que puedo andar 19 por encima de la velocidad. Eso es lo que la gente dice. ¿Cierto que sí? Ahora, si el policía lo para, yo no sé si puede pelear eso. Pero, aquí dice, dí conmigo, aquí dice, que si usted, mire, exceeding the speed limit by 16 to 29, son tres puntos. Porque es que la gente dice, no, es que usted puede andar en la highway hasta 119, 120 ya lo para el policía. Yo he escuchado eso. Pero, aquí, dí conmigo, pero aquí dice, que si usted pasa 16 a 29, son tres puntos. O sea, que si yo ando a 119, ¿pueden leer un tiquete, sí o no? Según el libro, sí, aquí dice. Y el policía le va a decir, no, es que usted se pasó. Pero, es que, pero es que me dijeron. Yo escuché que tengo una amiga allá en London que me dijo y que le va a decir a la policía, venga, yo le muestro lo que dice, la ley. Aquí dice, ¿qué dice ahí? Hermano, vengan para acá. Hermano Diego, déjame aquí, ¿qué dice ahí? ¿16 o qué dice ahí? ¿Sí dice 16? Sí, señor. 16. Por eso traje este libro. Porque la mayoría nosotros manejamos, ¿cierto que sí? No, y hay un montón. ¿El perro tiene que tener sitio? ¿Estás segura? Lo puse a dudar, ¿sí o no? Hoy, mañana mismo compro uno. No, no, no dice nada del perro. ¿Sí? Hay, hay cosas aquí que, chau, una cosa, yo le doy una cosa, le recomiendo hacerse una pasadita por aquí, de vez en cuando. Porque dice, de aquí dice ahí, nuevo y updated. Mira aquí, new and updated. O sea, no es que, no, es que ya, es que, ya yo, ya leí el del 85, no, eso ya no sirve. Este es new y updated. Ahora, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. La pregunta es, ¿eres como Josué que está meditando en este libro, ¿qué? ¿De día? Porque la orden está en Deuteronomio 11, 18, dice lo siguiente, por tanto pondréis estas palabras, ¿qué dice ahí? En vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis, como señal en vuestra, ¿qué? Mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando, ¿qué? Te levantes. La orden era meditar en la palabra de día y noche. Israel se escribía, marcaba, escribía la palabra de Dios en la ropa. ¿Cuántos versos? A ver, pregúntale a la que está al lado tuyo. ¿Cuántos versos tienes en tu casa puestos en la pared? Tiene la foto de Brad Pitt, pero, ¿y la palabra? Una pregunta, ¿usted tiene versos en su hogar? Si no tiene, vayas esta semana y compras unos buenos posters, unos puestos por bonitos, en marco, en la sala, en el baño, necesitamos meditar en la palabra, ¿qué? Digo, amigo, de día y de noche, en el refrigerador, pongo un verso ahí en el cuarto, al lado del computador, hay gente que la única Biblia que lee es lo que el pastor lee, en el púlpito el domingo. ¿Cómo podremos conquistar si la orden es meditar? ¿Qué dice ahí? Digo, amigo, de día y de noche. Jesús dijo en Lucas 11, 28, antes, bienaventurados, los que, ¿qué? Oyen la palabra de Dios y la, digo, amigo, la guardan, la retienen, la almacenan, la guardan, la toman para sí y la hacen suya. Bienaventurados significa doblemente, bendecidos. Por eso muchas veces la gente vive en derrota, la gente no tiene victoria, la gente no tiene cielos abiertos, la gente anda de gloria, de derrota, en derrota, de tristeza, en amargura, en amargura, porque no medita en la palabra de Dios, cuando la orden es nunca, digo, amigo, nunca, vamos, digo, amigo, nunca, apartarse de esta palabra. En Proverbios 3.1 dice el Señor lo siguiente, que es una exhortación a la obediencia, dí conmigo obediencia. Mira, hermano, usted puede traer una ofrenda de dos mil dólares al altar, y si usted no obedece de nada, sirvió el sacrificio. Pues Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Usted puede tener buenas intenciones, buenas ideas, pero si usted no cumple lo que está aquí escrito, no va a prosperar. Y tarde que temprano, digo, amigo, tarde que temprano, tarde que temprano. Yo les conté, la voy a contar, pues no quiero contar de mis experiencias con los tiquetes, pero bueno, es que estoy hablando de esto. El Señor me permitió todos sus palabras, es usted ejemplo, ¿ok? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Íbamos por Cleveland, bueno, yendo para Cleveland, y todo el mundo iba a 80, 80 millas, eso es como cuánto, ¿cuántos kilómetros? Como 125 por ahí, 120, algo así. Yo vi un grupito de carros que se iban al trote, y yo dije, me les pego, me les pego, me les voy tarde, me les pego, y me fui yo detrás de los carros, íbamos a 85, lo más de chévere. Yo dije, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Y yo detrás de todos los carros ahí, cuando vi ese policía, pero ya lo vi, di conmigo, ya lo vi, ya lo vi muy tarde, o sea, estaba ahí, y yo metí el freno, pero ya no, y yo apenas miré por el retrovisor, y yo, Padre Santo, Dios me dio, en el nombre de Jesús, me arrepiento, perdóname por los pecados, pero yo perdóname, señores, si un pecador, lo siento mucho, y me paró a mí, ah, como que usted es canadien, canadien, yes sir, I'm canadien, licenciado y registro, por favor, licenciado y registro, I'll be back, tiene un gorro, esos vaqueros, parecía un policía, con esos gorros grandototes, como los que, como los RNC, ¿cómo se llama? los MPs, los Royal Mountain Police, los que andan a caballo, y me dijo, ya vengo, se fue, me dijo, mire, usted iba a 85, en una zona de 70, ¿sabe cuál fue, cuál fue mi argumento? ¿sabe qué le dije yo? Todos, todos veníamos, todos somos culpables, ¿sabe no? ¿sabe qué me dio policía? Lo siento mucho, pero usted, ¿sabe qué es lo que tuve? Y algunas veces, no le voy a decir cuánto me colocaban, desde multa, pero estoy aprendiendo, gracias Señor, por las experiencias, el caso es que, usted puede andar, como los demás andan, usted puede hacer, lo que los demás hacen, y sabe una cosa, para Dios, no hay excusa, porque dice la Biblia, de cada uno, daremos cuentas a Dios, de nuestras, acciones, pero es que fue mi esposa, fue ella, fue ella, fue ella, la que me dijo que acelerara, no es que, es que voy para el hospital, nada, nada, hay que, nada hay que hacer, ¿sí? Hermanos, el Señor dice lo siguiente, proverbios, que dice ahí, hijo mío, no te olvides, que dice ahí, de mi ley, y tu corazón, guarde, mis, el Señor lo dice a nosotros, no te olvides, de lo que está, digo amigo, está escrito, vamos, digo amigo, está escrito, Israel se olvidó de la palabra, Israel hizo caso omiso, ay yo ando a lo que se me dé la gana, yo hago lo que yo quiera, al cabo que, y Dios viene y dice, pero es que la Biblia dice lo siguiente, y sabe una cosa, a Israel le costó más que su propia vida, le costó, le costó esclavitud, le costó miseria, le costó dolor, Salmos 107, 10, dice lo siguiente, algunos moraban en tinieblas, sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros, por cuánto, que dice ahí, por favor, el siguiente verso, por cuánto, que fueron rebeldes, a la palabra de Jehová, y aborrecieron, el consejo de que, cuando usted decide, escúcheme bien, cuando usted decide, no atender a la palabra, di conmigo, la palabra de Dios, cae en algo que se llama rebeldía, fuerte esa palabra, es cierto que sí, pero eso fue lo que pasó en el cielo, Lucifer, que es Satanás, dijo, a mí no me parece, que todos aquí, vengan a adorar a Dios, y cuando Satanás, empezó a tener eso en su corazón, comenzó algo que se llama rebeldía, cuando es que a mí no me parece, lo que dice Dios, y lo que dice la Biblia, di conmigo, la Biblia, es la palabra de Dios, y cuando caemos, es que a mí no me parece, es que yo creo, es que yo pienso, a mí me, yo creo, y tratamos de acomodar la palabra, a nuestra conveniencia, porque nos ha pasado a todos, cuando decían amén, que tratamos de excusarnos, pero, pero, yo mismo lo he dicho, es que es una, es una mentira, ¿qué? es que fue molestando, sí, pero nos convertimos en qué, en transgresores de la palabra de Dios, y necesitamos arrepentir, ¿no es cierto que sí? en Oseas 4.6 dice lo siguiente, mi pueblo, ¿el pueblo de quién? De Dios, ¿qué dice ahí? Fue destruido, porque le faltó, ¿qué? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, la palabra de Dios, yo te desecharé, ¿qué dice ahí? Del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también, yo me olvidaré, esa palabra de la ley, hace mucho, no hace mucho tiempo atrás, el Señor le dijo al pueblo, ustedes perecieron, ustedes fueron a la ruina, se fueron al desastre, se fueron a la enfermedad, se fueron a lo que están viviendo hoy, porque olvidaron mi palabra, olvidaron mi ley, y como dice el Señor, ustedes se olvidan de mí, yo me olvidaré, ¿de qué? De ustedes, y de sus hijos, esa palabra es tremenda dura, la pregunta es, esta tarde, ¿estamos consultando a la palabra de Dios, diariamente? Porque estamos hablando de victoria, amén, hace ocho días, Cristo la tumba está vacía, la victoria es nuestra, pero la victoria comienza, con un paso de obediencia, a través de qué, de la lectura de la palabra, nunca se apartará, ¿qué dice ahí? De día y de noche, este libro, pero meditarás, para que todo lo que hagas, te salga bien, y prospere todo qué, tu camino, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren que todas las cosas, le salgan bien? Meditan este libro, de día y de noche, esa es la instrucción, del Espíritu Santo, para el día de hoy, la gracia de Dios, envió la palabra, a Israel, y envía la palabra, hoy para nosotros, y me gusta lo que dice, Salmo 107, 20, dice, envió su palabra, y lo sanó, y lo libró, ¿qué dice ahí? De su ruina, la palabra, cuando tú, ignoras, cuando tú, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo podemos decir? Quiero tratarlo de ilustrar, cuando tú, dejas, de obedecer, a la palabra del Señor, caes en tinieblas, sin rebeldía, y pierdes, la bendición del cielo, porque por más, que tú llores, porque por más, que tú clames, porque más, que tú hagas lo que tú quieras hacer, te puedes parar aquí de cabeza, puedes postarte aquí, por cuatro o cinco horas, pero si tú no obedeces, la palabra que está escrita, nada, podrá cambiar, porque Dios no respalda, tus lágrimas, tu llanto, tu queja, tu ira, Dios respalda, su palabra, a un Jesús, le dijo a Satanás, escrito, está, en la palabra, y nosotros queremos, hacer las cosas, sin irnos, ¿a dónde? al manual, sin aprender realmente, qué significa, ese símbolo que está ahí, cuando nosotros fuimos a Montreal, ¿alguna sabía usted, a Montreal, a Quebec? aquí en Ontario, la regla, es que usted puede girar, en rojo a la derecha, en Montreal, en Quebec, usted no puede girar, a la derecha, en rojo, está prohibido, girar a la derecha, en rojo, pero aquí, sí se puede hacer, algunas veces, queremos vivir, la vida cristiana, con reglas del mundo, con reglas, que nosotros creemos, nos parece, o así aprendimos, en cierta religión, cierto, background, cuando realmente, la palabra del Señor, es la palabra, ¿qué? viva, y eficaz, usted puede pararse de cabeza, pero aquí dice, que le van a dar, siete puntos, si usted no, si usted tiene un accidente, y no se queda ahí, si el bus escolar, para, y usted sigue derecho, ahí dice en el bus, ¿cuánto le dio, cuánto es la multa? dos mil dólares, ahí dice en el bus, ¿cierto que sí? Si usted, si el bus para, y pone los stops, si usted no pare, sigue derecho, y el policía está ahí, una multa de dos mil dólares, que usted no se ha comido, ni se ha ganado, dos mil dólares, aún entrando a Ontario, ahí dice, si usted pasa, 150 kilómetros, el máximo es 100, si usted se pasa, 50 kilómetros, le quitan la licencia de conducir, y al carro también, y mi pueblo, dijo el Señor, se perdió, porque le faltó, ¿qué? Conocimiento, y hay gente, en la iglesia del Señor, que no ha podido salir, de donde está, que no ha podido avanzar, que no ha podido recibir, la victoria de Cristo, no porque Cristo, no lo ha hecho, Él ya lo hizo, pero porque, está invalidando, está convirtiéndose, en un infractor, ¿de qué? De la palabra, de Dios, y según la palabra, dice que tenemos un acusador, que nos acusa de día, y de noche, ¿quién es? La vecina, ¿sí, no? La chismosa de la esquina, Satanás, dice la Biblia, nos acusa de día, y de noche, entonces cuando, cuando usted hermanos, hace algo, que está en contra de la palabra, del Señor, ¿sabe qué hace Satanás? Viene donde Dios, y le dice, ¿conoce el liceo? ¿Cierto que sí? Sí, aquí dice en la Biblia, que a cincuenta, y él mire, mire cómo anda, mire cómo anda, mírelo, pero ¿qué dice aquí? Y Dios dice, no, si usted tiene razón, ahí vale cincuenta, y entonces, va a mirar el folio, del hermano el liceo, y dice, a ver, ¿tiene arrepentimiento, no tiene arrepentimiento? Satanás, así, este man, yo sabía, yo sabía, que este man, sí, pero cuando hay arrepentimiento, Satanás no puede hacer nada, porque Satanás se apoya en la palabra, por eso cuando se le acercó a Eva, le dijo, ah, con que Dios, dijo, y ¿sabe por qué Eva se deja, intimidada? Porque Eva no conocía, lo que realmente, ¿sabe qué Eva no le puso cuidado a Dios? Es verdad, estaba en el Facebook, cuando Dios habló, ah, sí, 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 lo que tú digas, pero cuando Satanás le dijo algo, ella dijo, ah, sí, eso fue lo que dijo, y ella le añade más, porque Dios le dijo, no comerás del árbol, y ella, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, no comerás, ni tocarés, ahí, perdió, y el pueblo de Dios está pereciendo, porque le falta, ¿qué? Digo mío conocimiento, se sabe cómo funciona el Instagram, para arriba, para abajo, todos los apps, yo le digo una cosa, si éramos un concurso, ¿cuántos apps tienen en su celular? ¿Quién gana? La paz, porque se ríe la pastora, ¿sí? Las mujeres un día hicieron un concurso, ¿qué fue? ¿En un baby shower? En un baby shower, ¿quién tiene más cosas en el bolso? La pastora ganó, cinco mil, ¿algo qué fue? Híjole, cuando a mí la pastora me dice, amor, está en el bolso, le digo, búscalo tú, yo no busco nada ahí, yo no busco nada en ese bolso, pero sabe una cosa, hay hermanos, que en su celular, tienen un montón de apps, me dice, ¿sabe una cosa? Pasan los celulares, se asustaron, uy, mínimo, mínimo, usted debe tener, mínimo, 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 debe tener por lo menos un app de una Biblia, mínimo, y mínimo un app de un devocional, nadie dijo amén, ay, padre, vamos a orar, señor Dios mío, libera a los padres, en nombre de Jesús, ¿sí? pero no tienen Candy Crush, tienen Tetris, tienen Pac-Man, tienen, y olvidamos, digo amigo, olvidamos, la palabra de Dios, termino con estos tres versos, que es Mateo 7, 24 y 26, Jesús dijo lo siguiente, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, el que, el que oye las palabras, y las hace, ahora en el 26 dice lo contrario, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le importan conmigo, se lo olvidó, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, mi hermanos, oye el llamado del Señor, a los Josué de esta generación, porque di conmigo, yo soy ese Josué, vamos, di conmigo, yo soy ese Josué, llamado a dejar una herencia, llamado a conquistar, llamado a que, a poseer, y la instrucción de Josué, al igual que la de nosotros, es nunca, se debe apartar que, la palabra del Señor, ni de día, ni de noche, todos los días, digo mío todos los días, uy, hello, digo mío todos los días, ahora voy a terminar con esta promesa del Señor, que es en Isaías, en Isaías capítulo 59, versículo 21, dice lo siguiente, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre, Dios te ha dejado algo, el Espíritu Santo, di conmigo la palabra de Dios, necesitamos meditar, en el libro de la vida, apáñame en el piano por favor, el libro de Marcos, le voy a recomendar que lea el libro de Marcos capítulo 4, libro de Marcos capítulo 4, Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, y el Señor salió a lanzar la semilla, y dice la Biblia que la semilla es la palabra, digo mío la palabra, la palabra de Dios, y salió a sembrar, y lanzó la semilla, y una semilla cayó al lado del camino, otra cayó en los pedregales, otra cayó en los espinos, y otra cayó en buena, dice la Biblia que la que estuvo al lado del camino, vino el sol, la secó, la otra vinieron las aves y se la comieron, la otra vinieron las espinas, la ahogaron y se murió, pero solamente una, di conmigo una, una de cuatro, eso significa 25%, se lo pone matemáticamente, el 25% de la gente que recibe la palabra de Dios, es la que realmente prospera y fructifica, dentro del reino de los cielos, el otro 75%, permite que la palabra, te sea robada, que se ahogue y no prospera, mi pregunta esta tarde hermano mío, que están aquí, que están ahí en línea, es, que clase, de tierra eres tú, la que recibe la palabra el día domingo, y ya para ahí, está las dos de la tarde, y que predico el pastor, ni me acuerdo a la, a veces yo los miércoles le pregunto, y que predico, yo le pregunté el otro día a las parejas, pongan atención, porque le voy a preguntar el miércoles, que predico el pastor el miércoles, y se quedaron, alguien me respondió, yo sé que alguien me dijo, ah predico el pastor este, yo le estaba preguntando, le estaba diciendo, por eso los mensajes, que el Espíritu ha colocado, en mi corazón, son llenos, de la palabra del Señor, usted escucha, usted escucha predicas, que tienen un verso, y ya, dos versos y das, pero algo, yo a veces preparo el mensaje, yo veo tantos, tantos versículos, que digo, wow, y todo ese montón de versos, una vez que prediqué, acerca del plan, de Satanás, y tenía, más de, creo que eran 30 versos, 20 algo de versos, que me mordé, casi una hora en ese día, pero yo le digo una cosa, si yo hablo palabras, son simplemente palabras mías, pero si usted escucha, la palabra de Dios, eso va a cambiar su corazón, eso es lo que va a edificar su vida, eso es lo que va a transformar su casa, lo que va a cambiar su generación, por eso hoy le animo a usted, a decir Señor, yo quiero empezar a tomar una decisión, di conmigo determinación, di conmigo determinación, de leer la palabra del Señor, de día, y de noche, mañana, tarde y noche, es que me da pereza, es que no la entienda, aunque no la entienda, lea la palabra del Señor, hay gente que le dice, es que yo no entiendo nada, pastor, y por eso no la leo, aunque no la entienda, lea la palabra del Señor, pídale al Espíritu Santo discernimiento, porque viene el momento, donde usted la va a entender, yo le digo una cosa, cuando usted se conoció con su esposa, con su esposo, no se enamoraron de un solo guarapazo, sí, amor a primera vista, pero fue poco a poco, se gustaron, claro que sí, cierto que sí, y salieron, pero poco, digo amigo, poco a poco, poco a poco, se fueron enamorando, aunque usted no entienda, la palabra del Señor, al principio, lea la Biblia, aunque no la entienda, al otro día, siga leyendo, viene el momento, donde el Espíritu Santo, va a empezar a abrir, la iluminación, el conocimiento, y usted va a empezar, a comprenderla, mi pueblo se perdió, porque le faltó, ¿qué? conocimiento, hermano, leamos la palabra del Señor, si no hace devocional, le voy a animar a usted, pregúntele a la pastora, pregúntele a mí, nosotros tenemos unos devocionales, que hacemos juntos en familia, son de bendición para usted, lea la palabra en familia, siéntese en la sala, apaguen el televisor, apaguen el Netflix, vamos a leer la palabra muchachos, pero video game, que video game, que 8 cuartos, venga para acá, le enseñarás a la palabra, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, para que mediten, y guarden, todo lo que está allí, en sus corazones, termino con el último, ¿me puedes dar el último verso, que está ahí? di conmigo, de día y de noche, vamos di conmigo, de día y de noche, dice, y respondió, dijo, escrito está, di conmigo, escrito está, escrito está, no solo, de pan, vivirá el hombre, sino de toda, que dice ahí, palabra, que sale, de la boca del pastor, de la religión, de Dios, tú puedes, por eso la gente, que se aparta, de la palabra, se muere, porque no solamente, de pan vivirá el hombre, no solamente, es comer carne, chuleta, pollo, frijoles, lequeas, necesitamos que, di conmigo, la palabra de Dios, y si tú no meditas, de día y de noche, vas a terminar como Israel, en oscuridad, en cadenas, en tristeza, en amargura, la palabra de Dios, que dice ahí, es lumbrera, di conmigo lumbrera, a mi camino, antorcha, dijo el apóstol Pedro, ponte de pie, por favor, vamos, cuantos toman esa determinación, el día de hoy, amén, amén, hello, alguien está diciendo, esta tarde, Señor, yo voy a meditar, tomo la determinación, de leer la palabra del Señor, si le cuesta, consígase a alguien, que le recuerde, ya leíste la palabra, ya leíste la, ya leíste, es necesario, digo muy necesario, leer la palabra del Señor, termino con este pensamiento, lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar, el día de mañana, si usted siembra, para su carne, dice la Biblia, va a recolectar, muerte, pero si siembra, para el Espíritu, vida eterna y paz, hoy el llamado, a la iglesia, es a meditar, di conmigo, meditar, en la palabra del Señor, hermano, cómo terminará este año 2018, no tengo ni idea, cómo será el 2019, no sé, pero comienza hoy, con una determinación, diciéndole Señor, voy a meditar, de día y de noche, no solamente, de pan vivirá el hombre, pero de tu palabra, Señor, hoy te pedimos, vamos ahí, donde está, decirte Señor, es que nos perdones, perdónanos, porque hemos, trasgredido tu palabra, el hijo pródigo dijo, Señor, hemos pecado, he pecado contra el cielo, y contra el Señor, Señor, perdónanos, porque sé que hay cosas, que son bíblicas, está escrito, y que yo no he atendido, que aún he tratado, de manipular, para tratar, de auto, excusarme, Lord, forgive me, because even, sometimes, I have used the word, and I twist the word, in order to, auto, support myself, of what I'm doing, but Lord, the word, it is what it is, and I can't negotiate, la palabra es lo que es, y no la puedo negociar, no la puedo cambiar, you are immutable, you cannot change, your word, don't change, tú eres inmutable, no cambies, tu palabra, no cambies, forgive me, oh God, because I have transgression, in my heart, I have done, what's not right, before your eyes, and what is written, no forgive my sins, iniquities, oh, dile Señor, perdóname, porque he transgredido, la palabra, de la verdad, si no conoces, la Biblia, sé cosas que tú ya sabes, y has pecado, dile Señor, perdóname, perdóname, porque habla de la mentira, y he mentido, perdóname, porque habla, de no hablar mal, de amar al hermano, y no he hecho lo correcto, bueno, de un montón de cosas Señor, y he fallado, pero hoy te pido, que la sangre de Jesús, me limpie, y me lave, y me renueve, y me restaure, but I pray, that the brother of Jesus, can wash me, cleanse me, and heal me today, in order to walk in obedience, in order to do, what's rightfully, what's righteous, before your eyes, Señor, ayúdame para hacerlo bueno, y lo recto delante de ti, ayúdame a meditar, en tu palabra, de día y de noche, Lord, help me, to meditate, in your word, day and night, Father, I want to put my eyes, in Jesus, I don't want to have excuses, in my heart, no quiero, estoy cansado, de las excusas, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a conocer la escritura, ayúdame a obedecerla, a no apartarme ni a izquierda, ni a la derecha, porque quiero prosperar, y quiero que todo me salga bien, en el nombre de Jesús, Lord, I want prosperity, and I want blessing in my family, I want blessing in my generation, but I know, I need to obey your word, help me, oh God, and I want heart on fire, for your word, enciende mi corazón, por tu palabra, en esta tarde, en el nombre de Dios, vamos, unos minutos, unos minutos, todos, pidiendo, Señor, ayúdame, ayúdame a meditar en tu palabra, desde 10 de noche, que nunca sea parte de mi corazón, y quiero a Dios tu corazón, y quiero a nada, que no lo pensó, y quiero a Dios tu corazón, y quiero a nada, que no lo pensó, y quiero a Dios tu corazón, quiero a ganarte, quiero a leer tu palabra, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, dame las fuerzas, y después estoy para tu voluntad, después estoy para obedecer, vivir el santifico para mí, Y solo quiero decirte a ti Y dispuesto estoy para tu voluntad Y dispuesto estoy para obedecer Mi vida sacrifico para ti Y solo quiero decirte amo Y solo quiero decirte amo Vamos coloca la mano en tu corazón en esta tarde Dile Señor Yo te pido en esta tarde que derrames tu presencia en mi corazón Para amar tu palabra como tú la amas Señor dame la fortaleza, la convicción y la determinación En mi vida para permanecer fiel En poder meditar en ella de día y de noche Señor quita de mi vida toda pereza Quita de mi vida todo cansancio Quita de mi vida toda falta de valor Para con la palabra del Señor Quita un Señor de mi Todo lo que me está quitando el tiempo De lo valioso Porque sé que hay cosas en nuestra vida Oh Dios que le estamos dedicando tiempo Pero no tienen valor eterno Pero Señor que podamos hoy por el Espíritu Santo del Señor Tener el fuego en nuestro corazón Para apartar el tiempo Para meditar en este libro de día y de noche La promesa Señor es que nosotros repartiremos esta tierra a nuestra generación Esta tierra es una tierra fértil Lo que dijiste Que todo lo que pisara la planta del pie será nuestro Y declaró de Canadá Es una nación para nosotros Para nuestros hijos Para nuestra generación Permítenos Señor meditar en este libro A través de la ayuda del Espíritu Santo Los que tenemos situaciones Donde no alcanzamos a entender totalmente la Escritura Yo te pido que venga revelación Que venga la iluminación del Señor Sobre nuestras vidas Para entender totalmente tus palabras Gracias porque no estamos solos Hay una instrucción Hay un manual de victoria Hay un manual de vida Y Señor hoy tomamos la determinación Meditaremos de día y de noche No nos apartaremos de la izquierda y de la derecha Ayúdanos oh Dios A los hombres y las mujeres Para poder seguir adelante Con este libro Tomado de la mano del Espíritu Con el ancho encendida Declarando victoria en el Señor Y obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios Hoy y para siempre Todos, todos nos saldrá bien Todos nos saldrá bien Y todos, todos prosperaremos En el nombre de Jesús Y todos decimos juntos Amén, amén Y amén al Señor Dispuesto, dispuesto, dispuesto Dispuesto, estoy para tu voluntad Dispuesto, estoy para poder vencer Y vivir lo sacrifico para mí Solo quiero decirle a ti Y la última vez Y la última vez Y la última vez Después, estoy para poder vencer Después, estoy para poder vencer Y vivir lo sacrifico para ti Solo quiero decirle a mi amor Vamos a levantar tus manos ahí Señor, gracias por esta tarde Vamos a dejarte este lugar Pero jamás, jamás, jamás Tu presencia Sigue transformándonos De adentro hacia afuera Padre, bendice estas manos Que se levantan al cielo Señor, que todo lo que hagamos Prospere Que todo lo que hagamos No salga bien Apartanos de todo peligro De toda tentación De todo accidente De todo espíritu de muerte Ruina Desánimo, tristeza Angustia, dolor Pero que la victoria de Cristo Sea real en nuestras vidas Tenemos la mente del Señor Tenemos el Espíritu Santo Tenemos el dominio propio Una semana de victoria Señor, en nuestros quehaceres diarios En la escuela, en el trabajo Señor, gracias por la victoria Nos cubrimos con la sangre de Jesús Y nos ponemos la armadura de Dios Para dar este lugar El cinturón de la verdad La coraza de justicia El calzado, el apuesto de la paz El escudo de la fe Lleva la salvación Y la espada del Espíritu Santo Que es la palabra de Dios Y todos decimos juntos hoy Amén Y amén, amén, amén Démosle un fuerte aplauso al Señor El día de hoy Dile gracias Señor Por tu palabra Y le gracias Señor Por la palabra de Dios en nosotros Yo le bendiga Una feliz tarde Señor, el día de hoy Amén Y amén al Señor Amén, amén, amén Amén